Muy buenas gente de youtube, aquí estamos otro mes más abriendo la caja de de enero. Por primera vez estáis viendo cómo la abro en el momento, no abierta previamente, así que por supuesto esto se merece un redoble de tambores. Y ahí tenéis la caja de bien ordenadita, no como otras veces, y lo primero que nos encontramos es una nota de caja de que nos dice básicamente que en esta ocasión es una ilustradora Sara Moro Mauriz la que nos propone el reto de este mes y además nos incluye una ilustración original de ella. Y bueno, si queréis seguirla os pongo por aquí el instagram de ella, además de ilustradora estatuadora, así que ya veréis los dibujos más chulos que tiene. Y abrimos la caja, abrimos el lacito y sacamos el contenido de dentro. chan, 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 ahí tenemos bastantes cosillas. Para empezar, una tinta acrílica, la acrílica ink Amsterdam en negro, espera a que se enfoque, a ver si la conseguimos ver bien, ahí la tenemos, Amsterdam ink de color negro, ya he usado otras veces esta tinta y es muy muy buena, personalmente me gusta mucho. Las Koi Watercolor, un estuche entero, completo, muy portable para viajes, está súper bien, tampoco lo había tenido anteriormente, este sí que no lo he probado, pero bueno, está muy bien. Un vale de 5 euros de regalo en la tienda Cajade, que os pondré también la dirección por ahí para que podáis visitarla. Y un pequeño, una pequeña nota de parte de Cajade, y dos lápices, no sé si pronunciar esto bien, Bruncel, Bruncel, no sé cómo se pronuncia, de Sing Aquarell, o sea, dos lápices acuarelables. Siempre las chuches, siempre las chuches, y tenemos varios papeles, primero nuestro reto, en vuelo, por detrás pone todos los productos que nos han traído con su descripción, un papel Bristol y la ilustración de Saramora Mauriz, que ha hecho para nosotros en esta Cajade. Así que ahí tenemos todos los productos, y empezamos con el desafío. Para empezar, bueno, el estuche por dentro te viene con un pincel, con un pincel portable que puedes llenar de agua, y ahí estoy hidratando un poco las acuarelas para poderlas usar más tarde, solo con una gotita ya basta para tenerlas hidratadas. Esperamos unos cinco minutillos y están perfectas. Ahí estaba probando todos los colores, como veis, están muy pigmentados, tienen muchísimo color, con muy poco que uses, vamos, es totalmente opaco. Muchas veces me sorprende la diferencia entre lo que es la acuarela en sí y el color actual, como por ejemplo ese primer azul que utilicé, que parecía negro, y después simplemente es un azul bastante oscuro. Bueno, por último, aunque no se note, puse ahí el blanco, que normalmente en acuarela no se suele utilizar, pero bueno, siempre lo incluyen por alguna razón. Y ahí haciendo un poco más de degradado veis que funciona también perfectamente. Eso es uno de los lápices acuarelables, que también se degrada totalmente con agua. Y la tinta, pues perfecta, como siempre. Ahí ya tenéis mi dibujo, estoy borrando un poco las líneas para que no queden después muy marcadas. Y comienzo a pintar con las acuarelas poco a poco. La acuarela, como ya sabéis, no es especialmente mi medio. Eso de que sean tan incontrolables me desespera un bollón y que haya que esperar a que se seque ni de más. Yo no tengo esa paciencia, ojalá, porque me gustan mucho las acuarelas, pero no lo consigo, la verdad. Los colores son muy brillantes. Y puedes conseguir también degradados así bastante interesantes. Supongo que con más paciencia, bueno ahí estoy utilizando la pistola de calor para que vaya rápido. Supongo que con más paciencia podrás obtener mejores resultados, pero bueno, para mí ha sido bastante. Ahí ya empiezo con los lápices de colores. ¿Veis? Una vez que les pones un poquitito de agua van perfectamente. Se quedan como mucho más brillantes, muy bonitos. Y prácticamente no se distinguen de la propia acuarela en sí. Y ya por último, con un pincel que tenía yo por ahí, puse las líneas con la tinta acrílica de Amsterdam. Que para mí es un... creo que les da un buen toque a la ilustración en general. Una de las cosas que más me gusta de esta tinta es que viene con el gotero para echarla. Así que no tienes por qué andar desperdiciándola. Y es súper opaca, así que viene muy muy bien para hacer esos toques finales. En esta ocasión lo utilicé para el final, simplemente para contornear. Pero creo recortar que una vez seca tú puedes pintar por encima perfectamente con la acuarela con ella. Ya lo probaré. Y bueno, aquí tenemos ya el resultado final. Bueno, pues aquí todo por hoy con la caja de enero. Al final simplemente hice mi desafío y dejé la ilustración aparte. Ya que es demasiada responsabilidad para mí pintar una ilustración hecha por otra persona. Y además me gusta mucho tal y como está. Por lo que espero que os haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y bueno, pues hasta la próxima.